¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Todo es un loco de un bromeo mío! ¡Muy bien! ¡No, cuidado, que ese figuré, te amo! ¡Estamos aquí en Cabinas de Méndez! ¡A jugarse dicho! ¡Muy bien, Justin, ¿listo? ¡Listo! ¡Todo bien! ¡Y Justin, te puedo decir, marido, no nos alejando! ¿Qué tal, María Pía? Ya le pagué su clase de español. Ya habla un poquito más. Porque tú eres un representante oficial, ¿no? ¡Ya primo! ¡Ya primo! Que nadie se cuelgue de la imagen de mi artista, María Pía. ¡Muy bien! O sea, que no venga ninguno que se crea y Justin vive en un conciertito acá el 17 de octubre. No, no, nada, nada. ¿Cuándo me vas a pagar? ¡Eh, oye! ¿Cómo me vas a hacer esto en mis cámaras? ¡Pero un ratito, un ratito! ¡Pero has visto, ah! Para eso sí aprende el español. ¿Cuánto le vas a pagar? Para eso sí. ¿Tú qué sabes tan bien? ¿Podrías asesorarlo? A ver, tú, asesóralo. Bien, muy bien, por un buen camino. Asesóralo, Cecita. Para mí que se está juntando con Miki, María Pía. Bueno, basta, chico. No hemos venido aquí a hablar de dinero, sino hemos venido a jugar. ¿Con quién estás, por favor, Cecita? Aquí me encuentro con el equipo azul con... Susana. Susana. Y el equipo verde con... Daniel. Daniel. Y en el equipo rojo... Jan Marco. ¡Jan Marco! ¡Jan Marco! Muy bien, chicos. Vamos a pegarnos un poquito más. Eso es, muy bien. Pegadito, pegadito. Estamos listos para hacer las preguntas. Ya saben que si ella, por ejemplo, con el equipo azul no contestará bien, tiene la oportunidad del verde y luego del rojo. Rebote, rebote. Por rebote, exactamente. Y tú tienes que estar atento a ese rebote, ¿ah? Ay, yo atento. 3, 2, 1, a jugar. ¿Se sabe que don José de San Martín independizó del Perú un 28 de julio de qué año? A, 1841. B, 1851. C, 1821. 1851. ¡Ah! ¡Sorpresa! Estaba cerca, María Pía, por 50 años, se equivocó. Muy bien. Vamos con el verde. José de San Martín independizó del Perú un 28 de julio de qué año? 1, 841, 1, 851 o 1, 821. 1, 821. ¡Eh! ¡Punto! Punto para el equipo verde. País de origen del libertador Simón Bolívar. A, Colombia. B, Venezuela. C, Ecuador. Colombia. ¡Ah! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Dentro de tu... Dentro de... Eso, muy bien. Muy bien. ¡Listo! ¡Ojo al equipo rojo! País de origen del libertador Simón Bolívar. A, Colombia. B, Venezuela. C, Ecuador. Venezuela. ¡Punto! No le cae ninguna sorpresa porque tuvo su... Sí, sí. ¿Cómo se le denomina el conjunto de perros? A, manada. B, jauría. C, canes. Can. Jauría. ¡Punto! Este chico sí que sabe, ¿ah? Muy bien. En casa pueden ir contestando también, ¿ah? Es súper divertido. ¡Punto! ¡Punto! Como Perú va a 2-0. El famoso paso lunar le pertenece... A, a Justin Bieber. B, Michael Jackson. C, Madonna. ¡Facilísimo! ¡Punto! Dios mío, este chico no se quiere quedar, ¿ah? A ver... Hombre que pisó la luna por primera vez. ¡Ay, ay, ay! A, Lindbergh. B, Armstrong. C, Gagarin. ¡Punto! 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 ¡Para, espera, espera! ¡Punto! ¡Para, si fuera! ¿Amstrol dijo, pues? Sí. ¿Amstrol. ¿Qué dijo? Sí. ¡Oré! ¡Ay! ¡Ay, el señor oré! ¡Pacha, pocha, pocha! ¡Pacha, pocha! ¿Cómo? ¿Qué no dijo Amstrol? Ya. Lo que me he dado cuenta es que pisó la luna a otra persona, pero tú estás en la luna. Ya. ¡Vamos, vamos! Ya. Está situado en África. A, Senegal. B, Paraguay. C, Algeria. Paraguay. ¡Punto! ¡Y ese ganador! ¡Y ese ganador! ¡El equipo rojo! ¡Intacto! ¡Intacto! Este chico sí que sabe. ¿Ven por aquí el equipo verde, Danielito? Muy bien, Susana Reggio, chicos. Muy bien. Además, en este momento tengo que hacer un gran agradecimiento a Selva Pura Pulpa de Fruta Naturalmente. Fruta Naturalmente Selva. De verdad, muchas gracias. ¿Y qué se van a llevar? Se va a llevar su Game Boy. Aquí está. Eso es para ti. Muy bien. Todo para ti. Y además se van a llevar sus cupcakes de crack. Gracias a Claudia Cupcakes. Y también sus paletas de caramelo gracias a Candy Factory. Además, qué lindo. Es que el League Club lo máximo, de verdad. Ya viene la escuelita con una súper invitada. No se lo pueden perder. El Rank 5 y las entradas para el concierto de Justin Bieber. Y mucho más aquí en traducción a María Pía. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Cómo me va a hacer esa pregunta, muchachos? Creo que tiene. También hay que saber cuándo le vas a pagar. Se acabaron las clases de español. Muy bien. Vamos a la pausa. Volvemos. Si eres fan de Justin Bieber y mueres por ir al concierto, tienes que estar atento al programa, porque hoy regalaremos de entradas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, porota. Buenos días, señorita. Buenos días. Usted sabe que soy tota porota, más conocida como el sapito. Buenos días, señorita. 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 Buenos días, señorita.